La, 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 la Porque eres genial La, 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 la Y siempre lo serás Es el mejor momento para celebrarlo Hoy es tu gran día y te felicitamos Y te felicitamos Porque tú consigues así, que todo el mundo esté tan alto por el rey Porque nos traes la diversión, eres la sensación Hoy te queremos felicitar, sí, felicitar, sí, felicitar Sí, felicitar La, 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 la Porque eres genial La, 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 la Sencillamente genial, la, 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 la Tú siempre fuiste genial, la, 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 la Y siempre lo serás Con sinceridad vamos a demostrarte Y hoy estamos aquí para felicitarte Porque tú consigues así, que todo el mundo esté tan alto por el rey Porque nos traes la diversión, eres la sensación Hoy te queremos felicitar, sí, felicitar, sí, felicitar, sí, felicitar La, 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 la Porque eres genial La, 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 la